Podríamos aclarar que no tenemos ningún tipo de violencia. ¿Le vamos a pedir una oficina que tenemos la orden de... ¿Le vamos a pedir una oficina que tenemos la orden de... ¿Le vamos a pedir una oficina que tenemos la orden de... No, no necesitamos un oficio, yo estoy a oficina que está a cargo. Porque... Está bien, el oficina es el pector. Acá voy a la show. Bueno, vamos a escucharla. Esto es un infragante y delito. Esto es una propiedad privada, tengo la persona que está haciendo la denuncia, no necesito ninguna orden. Así que, les pido que se retiren del lugar o les voy a dar la directiva al personal que se encuentra en el lugar para proceder a la demora de la gente que no se quiera retirar. ¿Me dará unos minutos para asamblea? No, no hay asamblea. Somos muchas personas para decidir una sola cosa por cada uno. No, se reúnen en la vía pública, fuera de la propiedad privada. Porque esto es un infragante y delito. Estamos en comunidad, necesitamos resolverle algo. No, 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 no.